Rolando Schiavi llegaba a Newells a mediados del año 2007 tras su paso por el gremio de Porto Alegre para sorpresa de muchos que esperaban que retornara a la Argentina con la camiseta de Boca que lo había buscado con mucha insistencia Pablo Marini el técnico de la lepra por ese entonces y el daco Schiavi en su debut contra Estudiantes en la tercera fecha de aquella apertura ya mostraba todas sus cualidades 5 partidos más tarde en la octava fecha de aquel torneo marcaba su primer gol con la camiseta leprosa de cabeza ante Tigre Schiavi se adaptaba instantáneamente a Newells que sin embargo no pasaba por un buen momento complicado con el descenso por eso en reemplazo de Pomelo Marini aparecía en el banco Ricardo Caruso Lombardi el flaco Schiavi marcaba su tercente alto con la camiseta leprosa en el cierre de aquel torneo de apertura ante Gimnasia Grima y Jujuy pese a la insistencia de los rumores que lo ligaban a un posible paso Boca se quedaba para jugar en Newells ¿Faltó muy poco para ello? ¿Frentar a San Lorenzo con la de Boca puesta? No, no, siempre estuve muy en claro donde quería estar fueron solo llamadas y nada más no es que hubo acercamiento de partes o llamadas entre los presidentes si no querían saber la situación mía como estaba yo con Newells le dije lo que pensaba que quería seguir en Newells y nada, hoy estoy en Newells y es el equipo que quiero estar En su segundo semestre en Rosario Newells lograba con holgura la permanencia el flaco Schiavi marcaba tan solo un tanto en aquel torneo clausura ante Tigre, equipo al que tiene de hijo claramente era 1-1 el empate ante el matador en la octava fecha del torneo, tras ese certamen Ricardo Caruso Lombardi dejó de ser el técnico de Newells envuelto en algunas polémicas que hablaban de que Schiavi y algunos otros referentes estaban enfrentados al técnico de la lepra en su reemplazo llegaba Fernando Gamboa para dirigir al equipo de la apertura de aquel año 2008 en la sexta fecha ante Huracán, Schiavi marcaba otro tanto con la camiseta de Newells esta vez de cabeza jugando en el Diego Armando Maradona después llegaría una seguidilla de partidos muy emotivos para el flaco ante Boca en el coloso del parque, se saludaba con Riquelme y después marcaba de penal en la derrota 4-2 de Newells, no gritaba el gol por su pasado con la camiseta Genese un flaco Schiavi que era ovacionado por la gente de Boca tres días más tarde en el Diego Armando Maradona le marcaba de penal a argentinos y obviamente tampoco gritaba el gol ¿Fue difícil el partido de penal? Es muy difícil, muy difícil, igual que el otro día contra Boca son lugares donde la pasé muy bien y la verdad siempre me trataron muy bien en los dos lados La serie por demás emotivas se cerraba para el flaco Schiavi en la décimo tercera fecha clásico rosarino ante Central el flaco tenía el honor de marcar el único tanto con el que Newells derrotó al Canalla 1-0 fue la victoria del equipo de Gamboa en el coloso para que el flaco lo gritase con todo quedaba claro el amor que tiene por la camiseta de Newells Ay que me siento hincha, soy parte de lo que estoy viviendo me gusta en el club que estoy jugando, me siento muy identificado pero todo el mundo sabe de quien soy hincha pero en este momento soy parte de Newells y quiero la camiseta esta como la quise a las camisetas que tuve siempre así que me siento parte también de un poquito de la historia de Newells Durante el primer semestre de 2009 con Newells lejos de la pelea le llegaba una oportunidad especial, jugar la Copa Libertadores con estudiantes ¿Me sorprendió este llamado de la gente de estudiantes? Sí, sí me sorprendió porque bueno, no esperaba que me llamaran a esta distancia pero bueno, siempre hay alguna desgracia con lo que pasó con los chicos y bueno, la verdad que estoy muy contento que hayan pensado en mí ¿Más extraño que te sucedió en tu carrera que te llamen para dos o cuatro partidos? Sí, sí porque no sé si hay muchos casos acá en Argentina pero bueno, hay que tratar de aprovecharlo, de no hacer las cosas bien y por ahí agradecer también un poco a la gente de Newells que entendió que para mí era una oportunidad muy importante y la verdad que se portó muy bien El flaco era llamado para jugar las semifinales ante Nacional de Montevideo y de pasar las finales ante Cruzeiro, estudiantes consiguió el título en la Copa Libertadores un nuevo logro para el flaco Schiavi el gran nivel del central de Newells lo llevaba a ser considerado para la selección ¿Te notabas demasiado tranquilo ante semejante oportunidad? De Michelli lesionado, ya Maradona dejó entrever algo a la conferencia de prensa el otro día pero sin embargo, no te mueve la aguja esto No, por ahí va todo por adentro La ilusión ahora de que esté mi nombre dando vueltas ya es un orgullo que se esté hablando de mí en la selección pero bueno, estoy muy tranquilo sé que las cosas, si se tienen que dar, se van a dar no hay que apurarlas y todo a su debido tiempo y bueno, si llega lo disfrutaré, como te dije disfruté lo último que hicimos con estudiantes que fue algo maravilloso también La convocatoria se concretaba para dos partidos fundamentales ante Brasil en Rosario y ante Paraguay en el Estadio Defensores del Chaco donde faltando 10 minutos Diego Armando Maradona lo mandaba a la cancha para intentar lograr el empate pudo haber sido en esta jugada Valermo la bajaba al medio y Schiavi por poco no llegaba a empujarla en el segundo palo Argentina terminó perdiendo y el flaco Schiavi no volvió a ser convocado por Diego Armando Maradona para la selección el segundo semestre lo encontró en un gran nivel en un Newell's que peleó palmo a palmo el campeonato contra Banfield de la mano de Roberto Sensini que había llegado a principios de ese año para dirigir al rojinegro en la sexta fecha el partido que terminaría siendo fundamental en el campeonato aunque en ese momento no se sabía obviamente fue triunfo para Banfield 2 a 1 sobre Newell's que el flaco Schiavi se peleaba con Santiago Silva veía la roja y cuando se iba lo hacía entre insultos y polémicas con el banco de Banfield y también con la gente del taladro a la que le hacía este gesto antes de meterse al vestuario muy enojado estaba el número 6 de Newell's que marcó su único tanto en aquel torneo paradójicamente ante estudiantes el equipo con que meses atrás había ganado la Copa Libertadores para sorpresa de algunos festejó el gol por ese entonces era el día de la madre y a eso se refería el festejo igualmente el flaco se dio cuenta de lo que había hecho y le pidió perdón a la gente de estudiantes todos se acordaron que el día de la madre así que un día de la madre un poquito recuerdo me da el puteado cuando la atajó el arquero pero bueno por suerte me quedó un segundo fue viste pero ya está ya lo hice Schiavi fue obviamente uno de los referentes del equipo de Sensini que perdió el campeonato hasta el final sin embargo tuvo un trago amargo en el final del campeonato en la fecha 18 ante gimnasia en el triunfo de Newell's por 2 a 0 sufrió una lesión que lo mantuvo alejado de las canchas y se perdió el partido definitorio donde Newell's terminó cayendo ante San Lorenzo Newell's no pudo consagrarse campeón pero logró la clasificación a la Copa Libertadores sin embargo se enfrentó al MLE en el repechaje para entrar a la fase de grupos y no pudo superarlo para colmo en el partido de vuelta jugado en Ecuador el fraco Schiavi vio la tarjeta roja por un duro codazo sobre uno de los delanteros ecuatorianos el árbitro colombiano Oscar Ruiz le mostró su segunda tarjeta amarilla y lo expulsó de partido Newell's no pudo clasificarse a la fase de grupos de la Copa Libertadores y el primer semestre del año arrancaba con una decepción no era bueno el comienzo del año para Newell's tampoco para el flaco Schiavi que tan solo un mes después de haber sido expulsado por la Copa Libertadores veía a la roja ante Godoy Cruz jugando como local en un certamen en el que la lepra esperaba pelear arriba luego de lo hecho en el certamen anterior sin embargo Newell's empezó a levantar en la décima fecha Schiavi marcaba su primer tanto en ese certamen de penal ante Vélez en la décimo quinta ante Rosario Central en el clásico volvía a marcarle al Canalla el máximo rival de Newell's y lo gritaba de nuevo de cara a la gente que ya lo consideraba uno de sus ídolos el flaco tendría un cierre de campeonato brillante en la décimo quinta fecha le marcaba a Central en la décimo séptima a Arsenal jugando como visitante entrando por el segundo palo marcaba de cabeza trapo ya el primero con el pie consiguiendo su tercer tanto en el torneo para la victoria de Newell's por dos a cero ante Arsenal en un partido en el que además tuvo un duelo con Franco Jara al que terminó golpeando duramente en la segunda parte de recibir un caño de él por entonces hábil delantero de Arsenal en la décimo octava fecha marcó otra vez en la goleada 6 a 0 ante Gimnasia Grima de la Plata en el Coloso del Parque para cerrar el campeonato en la última fecha ante San Lorenzo volvió a marcar esta vez enfrentándose a un conocido Pablo Migliore que defendía la valla del ciclón le pedía que la pateara a la izquierda allí le pegó el flaco Schiavi llegando a la suma de cinco tantos en el torneo gritaba con todo el flaco Schiavi en la cara de Migliore algunos insinuaban que era con mala onda entre el arquero y el defensor de la lepra sin embargo vamos a ver que se quedan riendo ambos Migliore le dice algo y Schiavi responde sonrisos entre los dos así cerraba el campeonato el flaco Schiavi en un gran nivel personal pese a que como conjunto Newells no podía alcanzar los objetivos que se había planteado en el inicio del año ya en este torneo en la tercera fecha ante Tigre recibía una plaqueta porque cumplía 100 partidos con la camiseta de Newells justamente enfrentando a Tigre equipo dirigido por Ricardo Caruso Lombardi que se había ido de la lepra bajo rumores de que había sido despedido porque no le caía bien a algunos referentes del plantel la gente agacionaba al flaco mientras el técnico de Tigre hacía algunos gestos a la platea quedaba claro que la gente de Newells estaba con su defensor que obviamente disputaba un partido especial en el descuento de la primera parte tras un centro marcaba de cabeza ganándole en la salida al arquero del matador ponía el 1 a 0 el flaco Schiavi lo gritaba con todo uno de los tantos más festejados con la camiseta de Newells para el número 6 del equipo leproso que se imponía en el salto a Islas con el tiempo ya cumplido lo cual desataba la ira de Ricardo Caruso Lombardi que se iba exfusado y cuando lo hacía le dedicaba estas palabras al flaco Schiavi mirándolo de frente al técnico de Tigre alimentaba la polémica con el capitán Rojinegro ¿qué pasó en el entretiempo y qué pasa con Caruso que recién se metió de nuevo en la cancha? no, no me interesa hablamos de fútbol la buena suerte del flaco parecía cortarse en la cuarta fecha en el partido ante Huracán fallaba de penal Monzón le contenía el remate y Newells no podía imponerse tan solo empataba uno a uno sin embargo el equipo de Sensini comenzó una levantada importante que se coronó este último fin de semana con la victoria por 2 a 0 ante Vélez el flaco Schiavi marcó de penal y Newells se acerca cada vez más a uno de sus objetivos lograr la clasificación en la Copa Libertadores el otro seguir prendidos en la Copa Sudamericana pareció aclararse en la noche de ayer en el partido de ida ante San José de Bolivia fue victoria por 6 a 0 abierta a los 5 minutos por el capitán de la lepra que con ese tanto alcanzaba en la lista de máximos defensores goleadores de Newells a Jorge Taylor pues casi marcó el segundo en una jugada que él mismo arrancó cortando casi en la puerta de su área y llegando casi a definir en el segundo palo no pudo por centímetros Schiavi que se lamentaba en el suelo el flaco igualmente tendría revancha había alcanzado a Jorge Taylor con 17 goles en 109 encuentros pero antes del final de la primera parte quedaba como máximo goleador entre los defensores en la historia de Newells 18 goles en 109 partidos por el flaco Schiavi que quedó en la historia de la lepra ya manifestaste que te querés retirar con esta camiseta y de Rosario no te mueves ni con la orden de perfectura ni con la orden de un juez ¿es así o es así? sí, sí ya creo que es el momento de quedarme en un lado y bueno creo que Rosario ya es mi nueva casa ¡Gracias! ¡Gracias!